Hola, bienvenidos todos. En este vídeo tutorial os voy a mostrar un poco las distancias orientativas para las instalaciones eléctricas en cocinas. Mirad, en línea discontinua os he representado los tubos, las canalizaciones, a través de las cuales o por dentro de las cuales van a transcurrir las líneas eléctricas. Entonces, lógicamente irán empotradas en la pared y por eso lo he puesto en línea discontinua. Observad que lo primero que veríamos, si vamos de arriba a abajo de la instalación, tendríamos la luminaria fluorescente, que en este caso sería de superficie e iría fijada al techo de la cocina. A continuación tendríamos la caja de registro desde la cual parten todas las canalizaciones a las tomas de corriente y mecanismos correspondientes. Esa caja de registro la situaríamos a 2,10 del suelo. El suelo sería este, ¿de acuerdo? Entonces 2,10, 2 metros 10 del suelo aproximadamente. Insisto que son medidas orientativas. El reglamento no establece realmente la altura de estas tomas de corriente, pero sí que yo en este videotutorial quiero orientaros por la experiencia que he tenido a la hora de hacer este tipo de instalaciones. Mirad, esa toma de corriente que es la más alta de todas, a la que más altura se encuentra, iría a 1,75 del suelo. Es la de la campana extractora. Vamos a hacer un inciso sobre las luminarias que van situadas por debajo de los armarios. Yo os he puesto aquí esta distancia, pero que como veis es totalmente orientativa porque en este caso el armario está un poquito más abajo y por tanto la distancia se reduciría. Y bueno, pues ha bajado a 1,27. Esta medida en definitiva va a depender de la conversación que nosotros mantengamos con el instalador de los muebles de cocina. Por ejemplo, estos muebles, pues como veis terminan aquí. Los muebles altos terminarían aquí. Entonces nosotros situaríamos el tubo, el extremo del tubo justo por debajo de ese borde. ¿De acuerdo? Y fijaríamos la luminaria a la parte de abajo del armario correspondiente. Y esto que tenéis aquí, señalado de negrita, sería un peto que lo que haría sería ocultar esa luminaria a nuestros ojos. A nosotros nos interesa ver esa luminaria porque esa luminaria donde nos interesa que dé la luz es aquí, en la encimera. ¿De acuerdo? Entonces muy importante porque claro, esto hay que tenerlo en cuenta antes de que se pongan los muebles, como todo lo demás. Pero sobre todo esta distancia es crítica. Aquí podemos variar unos centímetros arriba, unos centímetros abajo, pero aquí, sin embargo, no nos podemos desviar mucho porque si no corremos el riesgo de que o bien se quede tapada el extremo del tubo por el armario correspondiente, en este caso por este, o bien que sobresalga demasiado y que el peto no lo pueda tapar. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, esa distancia, aunque aquí es orientativa, va a venir determinada por las instrucciones que nos den, bien normalmente o bien por escrito, el instalador de los muebles de cocina. Eso es una reforma. En el caso de una vivienda nueva, pues el arquitecto que vaya a gestionar también la instalación de estos muebles. Muy bien, pues siguiendo hacia abajo nos encontramos con la toma de corriente de frigorífico y las tomas de usos generales de la cocina, al igual que el interruptor. Bien, todos estos mecanismos y tomas de corriente se situarían a 1,10. Esa medida sí que la vamos a respetar. Es una medida muy convencional y totalmente y universalmente admitida en construcción. Los mecanismos a 1,10. Y para que no quede antiestético, pues lo vamos a poner todo a la misma altura. Seguimos bajando, ya que nos encontramos con otra caja de registro, idéntica a esta, que lo que hace es servir de caja de empalmes o de conexiones, o simplemente de derivación, a los circuitos de horno y placa vitrocerámica, lavavajillas y lavadora. Estas tres tomas de corriente la situaríamos a 30 centímetros del suelo. Insisto, es aproximado. Pero es bueno que nos quedemos con estas cantidades redondas para que cuando lleguemos a la obra no tengamos que tirar mucho de memoria ni pensarlo demasiado. Es bueno que nos acostumbremos a que las tomas de corriente que están por debajo de la superficie de trabajo tienen que estar a 30 centímetros del suelo. Muy bien. Si se ponen, insisto, una vez más, se pueden poner un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero como referencia los 30 centímetros. Muy bien. Se me ha olvidado o he omitido algo muy importante dentro de la zona de trabajo, que sería esta. Por encima de la zona de trabajo el regalamento establece que ni en el fregadero, ni encima del fregadero, ni a la izquierda, ni 50 centímetros a la izquierda del fregadero, ni 50 centímetros a la derecha del fregadero o a la izquierda de la vitrocerámica, porque veis que nos daría igual. Ahí no puede ir ningún enchufe, en esta zona verde. Y aquí tampoco podemos poner ninguna toma de corriente, ¿vale? Porque está dentro de la zona de los 50 centímetros a partir de la vitrocerámica. En definitiva, en esta cocina en concreto, en toda esta zona no podríamos poner ninguna toma de corriente, porque o bien está el fregadero o está en los 50 centímetros de distancia desde el fregadero, ¿vale? Con lo cual no hay posibilidad de poner ninguna toma de corriente ahí. En definitiva, estas sí que son obligatorias. Los 50 centímetros estos sí que los establece claramente el reglamento. Muy bien, pues creo que hemos comentado todo lo que tenía pensado comentaros y por tanto voy a dar por finalizado el videotutorial agradeciéndoos, como siempre, muchísimo vuestra atención. Hasta pronto.